Aló ratita, dime Aló gordo, oye felicitaciones Porque hoy día vas a hacer chupiestrín Con tu ídolo ¿Con mi dios? Con tu dios, si neutro era tu cachero Tu dios es el same ¿En qué estás rata? A ver ríete Ja 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 Tengo cacheros, tengo dios ¿Qué más tengo? No sé gordo, pero felicitaciones Amantes también tienes gordos Oye que pasa Felicitaciones gordito, me alegro por ti Y ahí espero que Me la pases bien Escúchame rata, ¿qué consejo me das? Para no estar nervioso, para ser yo, para no paltear Lo que te enseñó tu otro El amor de tu vida y Alice ¿Qué cosa me enseñó? A ser hipócrita Oye que pasa rata Mano, es que ya cuando ya no vive de esto Ya puede hacer lo que quiere, pe, man No, pero ¿qué me aconsejas? A ver, si tú fueses yo así Y sabes que soy medio baboso, palteado ¿Qué harías? ¿Cómo te portarías? ¿Qué harías? Este, no, pues, trácanos bien a todos Bueno, habla chévere, ¿no? No digas huevadas O sea, no te emborraches también Si te emborraches me puedes dedicarle huevadas Sí, tengo que estar controlado Tengo que controlarme, ¿no? Claro, controla O sea, diviértete Tampoco te quedes idiota Sé tú, ¿no? Pero no te vayas a emborrachar, pues No vayas a emborracharte Y empezar a decir huevadas, pues, ¿no? A la firma Este, solo eso Y pásalo bien, Juan O sea, obviamente la gente te va a querer Por cómo eres, pe, gordo, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo normalmente dura un chupiestrín? ¿Dos horas, supongo? ¿Dos, tres horas? Dos horas A veces cuatro horas, ¿no? Depende de cómo va la conversación, pues, ¿no? Se aburre, la gente Caleta, ponte, corta Y se dan otra llamada, pe, gordo Pero, gordo, acá lo que tienes que hacer es Métete un agua de manzanilla Algo así para que te bajen los nervios Porque tú vas a estar nervioso, gordo Y no tienes por qué ponerte nervioso Yo sé que para ti puede costar así hacer amigos Porque, claro, tus amigos Ya no son como otros que quieren Que quieren ser tus amigos por su forma O sea, no son amigos convenidos Claro, pues, acá la gente Te va a querer por como eres Van a escucharte por como eres Entonces, aquí es donde Aquí tienes que ser tú, no más, pe, gordo Eso es lo que ha dicho la gente Yo voy a ser como soy yo, no, normal Igual como le pregunté O sea, obviamente le pregunté al signo Le dije, oye, mano ¿Y qué vamos a hacer? Y me dijo conversar un poco Sobre el futuro Sobre lo que se viene Conocernos, lo normal, ¿no? Claro, pe, gordo Claro, también le haces una invitación al H, ¿no? ¿A dónde? No, ni cagando, ni cagando Ahí su mujer se va a molestar No, 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 eso no, pe, gordo Sí, gordo, tú eres tranquilito, ¿no? Al H tengo que pedirme contigo, nomás No, yo no En ese lugar no Dígate, jodo, dígate, jodo Ahí sí O sea, ahí ya no Si voy es para tomarme un trago, ¿no? Pero no para No, a ese lugar no podemos ir rato No tenemos que ir al sauna Relajarnos, a estar chill Claro, gordo O sea, no No, no, no O ese Bebote ¿Qué habla, huevón? En el chat Pone no, se hace el loco O Bebote, escúchame Tú vas a seguir Dándote la de fuleras Yo sé dónde vives Y te van a buscar tres negros No te van a matar, ¿ah? Te van a cagar Para que vayas Vas a ir a la comisaría de San Borja Y vas a decirle Esa que queda ahí Por este, Donatello Y le vas a decir Ay, me han cagado tres negros Por el culo ¿Y tú crees que el oficial Se va a preocupar? Ni pinga va a decir, huevón Te van a mandar al hospital, nomás Claro, te van a mandar al hospital No pasa que te revistes el loco Así que ya Ya también el Bebote, puta Ya muy culero Nadie lo jode, ¿no? Es la cagada del Bebote, bueno Sí, manda el Bebote Ya rato Entonces, el antaconsejo de hoy es No estoy hablando con cualquier huevón Que se quiera colgar Si no hay gente que ya tiene su nombre Y todo Y simplemente tengo que ser yo mismo Ese es el antaconsejo del día de hoy Claro, pejorno Aparte, tú sabes que ahorita Se está armando la gran alianza Shinobi Bueno, chico ¿Qué cosa es la gran alianza Shinobi? ¿Qué cosa es Shinobi? Bueno, no tengo ni idea, man De Naruto Pero estás armando la gran alianza Shinobi, pe gordo Se está juntando ahorita ya todos los Seguí de la cuarta guerra ninja, pe gordo ¿No sabías? Cuarta guerra ninja Sí, pe gordo Seguí de la cuarta guerra ninja ¿Estás con tu hijito ahí? Sí, estoy con mi hijo y con mi editor Tú vas a ser ¿Qué vas a ser tú, gordo? Chao, papi, cuídate Este, tú vas a ser choi Mano, no sé Nunca he visto una luta en mi vida, weón Bueno, pero gordo, ya En fin, así de verdad Sé quién eres, brother No te chupes No tengas miedo No tengas roche Sé quién eres, brother Solo eso, mano Yo estoy seguro que Le vas a caer bien a todos, mano Te vas a llevar chévere Tienes una skin chévere, weón O sea, ante todo Eres un gordito blanco Con los sujetos chinitos Así como Entonces Para una niña Para una mujer Así Eres lindo, pe ¿Sabes qué lindo gordito, no? Entonces Aprovecha ese skin, pe gordo Skin del chinito Del chino Buda Del chino Buda Claro Eres como un budita, pe Un budita peruano Oye, mano Pero esa hueá es literal, ¿no? Ahí me toca y no hay suerte, weón O sea Lo que pasa es que tú te dejas sangrar, pe gordo Me gusta que me sangre Me excita, mano, weón Sí, yo también he tenido ese morbo antes, ¿ah? Eres lindo, es lindo, weón Sí, plinear, ¿no? Así Plinearle cuatro veces En un solo día Only yape Only yape me gusta Es lindo Y eso sí, gordo Nada de putas Nada de que soy putero Nada de eso, ¿ah? No, pues no Lo que le he hecho a la gente Es que En este chupiestring Tengo que hablar, normal Preguntar lo que pienso También Conocernos Y tengo que como Ponerme un pequeño filtro A la huevada Nada más, creo, ¿no? Y nada más, ¿no? Claro, pez gordo O sea, no son los Zarrapastrosos de tus amigos Doteros, pego, mano ¿Entiendes? No le voy a decir Me gusta ir a las putas Vamos al harén ¿Cuándo vienes a ir a la harén? No voy a ver esas huevadas, tu madre Claro, no le has dicho Oye, apese ¿Cuándo? ¿Cuándo nos juntamos Para ir al H, pego, weón? Claro No, mano No, o sea Sé cómo eres, ¿no, mano? Yo creo que tú eres divertido Así, alegre Y si le digo Te da ya mi neto Eso da risa A su Te da ya neto Puta, se va a reír ¿Pero cómo le diría? ¿Con tu voz? ¿Cómo es la voz? Te da ya neto Sí, claro Claro Oye, verdad Esos bonitos Todos netos, ¿no? O mi neto O el neto ¿Cómo estás neto, ah? Te fuiste ya Neto, neto Neto Todas son netos Sí Todas son netos Es que tú eres mi neto, pefán ¿Ya? Oye, ya, peh, neto Te cuidas Y tranquilo, nomás Ahí, desarrollate Como tienes que desarrollarte, papi Ya, ratito Chévere, chévere Ya, sé tú, brother Dale mi neto O vas a ir más tarde, neto O tan castigado Vamos, vamos, más tarde Puta, yo creo que voy a ir un ratito, ah Saludar a mi mejor amigo Vamos, huevo, más tarde Disculpa, no a mi mejor amigo A mi neto ¿A tu neto? Sí, a mi neto, neto Ahora me quito, peh, neto Al amo, neto, cuédate Suerte con mi otro neto Al amo, neto, cuédate Al amo, neto Al amo, neto No, full neto, mano ¿Qué mierda significa neto, neto? ¿Qué significa neto, huevón? Eh, soy de la policía para curar los yapes del día de ayer, señor ¿Ah? Para curar los yapes del día de ayer Escúchame, concha de tu madre ¿Quién estaba mi número? Escucha, escucha, borrito Si queda remake, lea la salpata, ¿ya? Yo soy uno de los de ayer Chacho Ah, huevo Lea la salpata Cuando esta gente